El amor prohibido entre dos vaqueros, los dos vaqueros de la película de Anne Lee, Brokebeck Montaigne, salta ahora a la ópera gracias al Teatro Real de Madrid, que la estrenará mundialmente en enero con partitura del belga Charles Warren. El resultado es más oscuro y más denso y más peligroso que el del sentimental filme, asegura el compositor. Por cierto, la autora del relato, Annie Proles, criticó en su día el hecho de que la película había dulcificado demasiado una historia de amor homosexual en un contexto rural y realmente opresivo.